Tu cliente no tiene tiempo, no tiene tiempo para qué? Para ti? Bueno, de qué estamos hablando? Acompáñame. Negocios en digital 986. Hola, hola, qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un lunes más, lunes 4 de julio del 2022. Guau, caramba, cómo pasa el tiempo y es increíble. Pero bueno, vamos a arrancar la semana con todas las energías, con todas las ganas. Ya saben que este podcast está aquí para su servicio, para todos aquellos profesionales que busquen, pues, potenciar sus negocios y están en ambientes B2B. Qué genial. La mejor plataforma LinkedIn. Ya saben que nosotros nos especializamos en eso. Y antes de comentarles nuestro CTA principal, nuestro llamado a la acción, es comentar que hoy vamos a hablar sobre, claro, cuando tu cliente no tiene tiempo. De qué estamos hablando? No tiene tiempo para atenderte y bueno, de qué es? Esto ya lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a que si tienes esa necesidad de captar prospectos calificados de manera recurrente, es decir, que te vengan siempre, sí, para que puedas tener esas reuniones comerciales y crear nuevos clientes, que esos clientes se vayan aumentando, aumentando, obviamente, sin perder, claro que sí, la calidad a ellos, a los mismos, pues, dentro de las mentorías, nosotros a lo largo de 10 semanas les acompañamos en este proceso de implementación. Así que, pues bueno, echarle un vistazo catiaman punto com es las mentorías son la información que nosotros está plasmada y de cómo nosotros hacemos este seguimiento y este acompañamiento de este sistema probado, probado que funciona. Sí o sí te va a hacer ver como un referente en el sector y que gente incluso desconocida quiera saber más de tu propuesta. Así que bueno, con esto empezamos y es que cuando estás en la fase de prospección, cuando estás buscando aperturar justamente nuevas oportunidades de negocio, ya sea que busques un acercamiento físico o virtual, que es mucho más más fácil. Hay mucha gente que dice no, pero virtual no tiene tanta efectividad. Bueno, sí es cierto que lo físico es muy bueno, pero lo virtual tiene mucho, mucho potencial. Y hay muchas veces que tú puedes recibir frases como no estoy muy ocupado, ahora no tengo tiempo o si quieres puedes hablar con mi asistente, pero ahorita a mí no me digas nada. Cosas así les ha pasado normalmente. Y esto es triste decir que en la mayoría de ocasiones estas frases que pronuncian nuestros futuros clientes o nuestros potenciales clientes son mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que tus potenciales clientes no tienen tiempo, pero no tienen tiempo que no tienen tiempo para perderlo. ¿Por qué? Porque el tiempo, bueno, es uno de los principales activos de las de los empresarios, de los profesionales en las empresas. El tiempo es finito y tienes que aprovecharlo, optimizarlo de la mejor forma. Por eso ellos como dueños de empresa, pues van a enfocar, gastar, digamoslo así e invertir el tiempo más bien dicho en actividades que aporte valor para ellos como profesionales o para su negocio. Si esto no es así o si no te perciben que tú les puedes aportar valor, que tú les puedes ayudar en alguna necesidad para ellos, sencillamente no te van a tomar en cuenta. Entonces, por eso lo importante que un empresario sí o sí va a evaluar es que primero le puedas aportar valor. O sea, tú cómo me ayudas a mí a salir adelante con alguna dificultad, necesidad, obstáculo que yo tenga. ¿Me ayudas o no me ayudas? Si no me ayudas, no tengo tiempo. Te van a decir estas frases que habíamos hablado antes. Y también si es que tienes la oportunidad de estar delante de ellos y si no eres concreto en transmitir o efectivo o empático o como yo me inventé esta palabra que es intelegante, que es inteligente y elegante para transmitirlo, pues también te van a te van a bypasear por otro lado. No que otra persona te atienda y no el decisor, el que toma las decisiones con el cual tú quieres reunirte. Entonces, para evitar que esto suceda, nuevamente hay que pensar en cómo captamos ese interés de ese público objetivo identificado. Obviamente es necesario que tú hayas hecho la tarea y ya debes tener definido tu avatar. Y para captar el interés, pues una vez hecha esa radiografía lo más detallada posible, tienes que ayudarle a solucionar sus dolores, obstáculos, miedos de manera práctica, de manera efectiva. ¿No es cierto? Hemos hablado también acá en el podcast sobre cómo crear unos valiosos lead magnets también, ¿no? Pero en todo caso, esto es como una relación, ¿no? Como la relación futura que, o como es cuando tú estabas conquistando a la que fue tu esposa o al que fue tu esposo. Pues no te pusiste al frente sin más ni más y le dijiste casémonos, ¿no? Sino que, pues creaste un ambiente necesario, te acercaste poco a poco, generaste esa confianza y buscaste, ¿no es cierto?, interesarte genuinamente en esa persona siendo de utilidad. Esto traslapémoslo a la parte empresarial. Es lo mismo. Entonces, cuando creas esa, cuando hayas captado ese interés, ¿no es cierto?, comienzas a generar esa confianza entregando valor, entendiendo, a ver, yo me dedico, no sé, por ejemplo, el tema de relaciones públicas, y yo manejo gestión de riesgos, necesito hablar con el gerente o líder de comunicaciones de una empresa transnacional. Bueno, ¿cuáles son los problemas que pasa ese director de comunicaciones? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Tiene que hablar con la parte financiera, por ejemplo, para conseguir el presupuesto que le ayude a solventar gestión de crisis que de pronto son intangibles dentro de relaciones públicas? Me estoy inventando. Si tú aportas como una agencia de relaciones públicas y das soluciones a, mira, lo deberías gestionar de esta forma o cinco, o evita los cinco errores para que esto se dé, o cómo conseguir el presupuesto dando valor a temas intangibles que tiene que trabajar tu marca, qué sé yo. Eso, eso es, estoy aterrizando en un ejemplo, ¿no? Eso es sentarse y realmente trabajar con lo que tú eres experto, le estás dando ya ayuda a esta persona que puede ser tu potencial cliente. Entonces, porque al momento que ya captes esa atención, ¿no es cierto? Esta persona dice, perfecto, me encanta lo que dice esta persona, me parece interesante, me interesa, me puede servir para mí, le veo de valor. Bueno, entonces ahí va esa primera reunión, que es la que tanto queremos, ¿no? Y una vez en esa primera reunión, se debe tener bien trabajado pues tu estrategia, cuáles son los objetivos a conseguir, cuál es, cómo conoces más a tu potencial cliente ya internamente haciendo un análisis más profundo que lo que no puedes encontrar en la página web y demás cosas de por afuera, cómo empatizas con él, cómo haces preguntas adecuadas e inteligentes, cómo manejas ya un mensaje estructurado y un potente elevator pitch. En fin, y dentro de esto pues calificar al cliente para conseguir una segunda reunión. Con esto evitamos de que el cliente te diga, no, tengo tiempo. Así que ya sabes, el cliente no es que no tiene tiempo para ti, no tiene tiempo de perderlo, ¿sí? Porque es tan importante. Así que si tú vienes con una propuesta de valor muy sólida y él siente que tú le puedes aportar, pues ahí se va a dar este acercamiento. Con esto me despido, espero que hayan aprovechado, que les haya gustado este podcast. Si están en los podcatchers, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast, ya sea iVoox, iTunes, en el que sea, suscribirse al canal de YouTube también para los que les guste el formato de video y compartir, por favor, compartan. Si saben de ese socio, ese amigo, ese colaborador, ese familiar que necesita escuchar esto, pues compártanlo. El contenido es gratuito. Con esto democratizamos, ya saben ustedes, el conocimiento y hacemos que este, digamos que este esfuerzo o este trabajo, pero tan gozoso que nosotros lo vivimos, llegue a más personas. Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una entrevista fabulosa con una persona española que nos va a hablar sobre cómo ser más productivos. Y pues no se lo pueden perder. Así que nos vemos. Chau, chau.